Bienvenidos a esta edición especial de esta semana dedicada a la memoria de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro. Hace un cuarto de siglo, el 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue asesinado por sicarios de la dictadura de Somoza, un acontecimiento trágico y doloroso que marcó para siempre el curso de la historia de Nicaragua. Esta noche queremos rendir un homenaje a Pedro Joaquín Chamorro con un documental que reúne algunos aspectos fundamentales de su vida, una vida que corrió paralela a la historia de la dictadura dinástica. Vamos a ver diferentes facetas de Pedro Joaquín Chamorro, como luchador antisomocista, como periodista, como político, como escritor, como ser humano. En todos esos aspectos fue un hombre que siempre estuvo más allá de su tiempo y que vivió con optimismo porque estaba seguro que llegaría a ver el fin de la dictadura de Somoza ante la cual nunca claudicó. Empezamos con la primera parte de este documental que se titula Pedro Joaquín Chamorro, ayer y hoy, precisamente porque su pensamiento y su ejemplo hoy están más vigentes que nunca. ¡Somos patriotas! Somos todos los nicaragüenses, todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. Una república en donde estén representados juntamente todos los sectores, una república en donde tenga empresarios como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario, una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de Udén, ese es el gran futuro de Udén, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. La bala que me llena será bala con alma, el alma de esa bala, será como sería, la canción de una rosa. Si las flores cantaran, un dolor de un tocacio, Si las piedras oyeran, con la piel de una música, si nos fuese posible tocar... Mi mamá, Margarita Cardenal de Chamorro, era una mujer muy enérgica, de una gran energía, de una personalidad muy llamativa, pues muy fuerte en el sentido de que tenía sus opiniones y era muy afín a Pedro, era muy cercano. Porque mi papá, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, era un intelectual que más que nada vivía en una biblioteca leyendo y era bastante ausente, pero la presencia de mi papá fue importantísima también porque mi papá era un romántico de la política y de la familia tradicional porque toda su familia de él, los chamorros, venían pues protagonizando mucho en la política y todos los... Había un montón de personajes que Pedro admiraba, de mis abuelos. Entonces, el romanticismo político de mi papá y la energía de mi mamá fue una combinación bien fuerte, pues en el carácter de Pedro, fue una combinación muy afortunada, mejor dicho. Y uno viene marcado en su vida histórica, un factor cual es, yo creo, el ambiente familiar donde Pedro creció y se formó. Ahí fue viviendo él las prácticas religiosas, las actitudes profundas ante la vida, ante Dios. Y en segundo lugar, creo yo que su vivencia en el Colegio Centroamérica dejó una marca muy profunda en Pedro Joaquín en cuanto a su vivencia religiosa y en cuanto a la profundidad de su fe. Lo recuerdo fogoso, apasionado. Me quedó siempre la impresión, aunque no puedo precisar los momentos, de que él desde esa época admiraba enormemente y yo compartía esa admiración por su bisabuelo, Pedro Joaquín Chamorro, que fue presidente de Nicaragua. Especialmente de la proclama que Pedro Joaquín Chamorro lanzó cuando era prefecto del Departamento Oriental contra Walker y esa nos enardecía a ambos de patriotismo. Y desde entonces quedó esa imagen en mí de que Pedro quería emular a su bisabuelo. Pedro Joaquín fue la persona más cercana a mí durante mi infancia y también durante la juventud, pero sobre todo desde el comienzo, que ya empezamos a ser racionales, fuimos muy unidos. Éramos primos, hermanos, pero más que hermanos, lo que nos unía. Y nos unió mucho desde el principio también una actitud de rebeldía y muy desde el principio también de rebeldía política contra el somocismo. Y en el colegio también éramos rebeldes. Odiaba el servilismo. Si alguien era servil en la clase, él ya no podía tener amistad y era difícil que se pudiera juntar con aquella persona. Éramos maravillosamente alegres. Había un problema así con él. Tenía mucha suerte con las damitas y entonces había que defenderse de Pedro porque tenía tal fuerza que cuando me tocaba a mí, por ejemplo, la muchacha más guapa y yo me descuidaba, me decía, Aristide, ya no tenemos cigarrillo, voy a comprar. Cuando regresaba, Pedro se me había desaparecido y se me había llevado la muchacha. Después fui a estudiar leyes a México una vez que la universidad de aquí en Nicaragua tuvo muchas dificultades con Somoza García. Se graduó ahí de abogado y entonces vino a la prensa a ejercer el periodismo, innovar el periódico. Él tenía unos rasgos también de los más patriarcales. Como mi papá murió cuando él estaba soltero, creo yo, no, ya estaba casado, Pedro. Él fue el que asumió primero la prensa antes de que muriera mi papá y después él se hizo cargo de toda la familia, pues, como de mi mamá y de todos los que estábamos solteros entonces. Yo me imagino que ha de haber sido el factor que lo hizo a él desarrollar ese aspecto en su personalidad de patriarca de la familia. Él siempre fue una combinación en lo personal firme creyente de los valores familiares. Él era allí sin llegar nunca a ser ultramontano, nunca fue ultramontano, nunca fue ridículo, pero definitivamente él era conservador. Pero en materia social, él era un socialdemócrata. Él no aceptaba las rigideces de las exageraciones ideológicas de la extrema izquierda, pero tampoco aceptaba la falta de conciencia, digamos, del capitalismo grosero, sin sentido humano. Entonces él no cambió. Siempre fue el mismo Pedro Joaquín. Curiosamente, desde muy temprana edad, fue imbuido por profundas ideas sociales que no formaban parte del pensamiento del partido conservador del cual provenía él familiarmente. En primer lugar, todo el movimiento del 44, el movimiento estudiantil del 44, era un movimiento muy imbuido por ideas sociales, pero sobre todo todo porque Pedro Joaquín cuando él llega alrededor de sus 20 años a México queda profundamente imbuido por el pensamiento liberal social de la revolución mexicana. Tan es así que Pedro Joaquín hace su tesis sobre el derecho del trabajo. Entonces, alguien que venía de una estirpe conservadora escribir sobre el derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores, el derecho a la sindicalización, significaba una total ruptura. Pensar que Pedro Joaquín, a los 53 años que lo matan, había evolucionado a sus posiciones progresistas, es un error. Fue progresista desde su muy temprana edad. Creo que hubo una evolución de pasar de una vivencia de fe tradicional, devocional, asistencia a misa, confesión, trezo del rosario, los valores pues tradicionales de las familias nicaragüenses. Pero por la vivencia, por las circunstancias históricas que estamos viviendo en Nicaragua, una lucha contra una tiranía. Esas circunstancias fueron como el detonante para que su fe se profundizara más y llegara pues a temas que tenían que ver con la justicia, con el bien común, con la democracia. Y yo creo pues que en el caso de Pedro me da la impresión pues que lo hacía en el fondo motivado también por su fe. En mi caso particular yo tengo cuarenta y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos cuarenta años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza es decir no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructar las curules los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección a un plebiscito y que desde abajo desde la base diga a la gente a quien prefiere si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. En la conspiración de abril de 1954 había dos tipos de conspiradores los políticos que se reunían a conversar y a planear y los que estaban dispuestos a jugársela uno de ellos era mi cuñado Adolfo Báez Bone que murió asesinado por cierto ya capturado en esa situación y eran compadres Pedro Joaquín y él entonces en la navidad Báez Bone me le mandó a decir a Pedro Joaquín dígale a mi compadre me dice cuñado que lo espero cuando llegue el momento y así fue Pedro Joaquín fue y participó y se la jugó nosotros fuimos los que fue de UNAP éramos Reinaldo Tefel Pedro Joaquín Chamorro el poeta Ernesto Cardenal y este servidor y amigo nosotros íbamos dispuestos a todo pero fue un total fracaso es decir la generación nuestra no supo pelear porque no planeaba y tampoco tenía logística entonces todo aquello era como una especie de gesto heroico del sacrificio romántico en esa época en 56 hubo 3000 presos todo el que andaba en política de una u otra forma cayó preso de manera que Pedro Joaquín que era quien vivía escribiendo en contra de los Somosas y denunciando sus atropellos era natural que cayera preso también fue adentro ya estando el preso que trataron de sacarme a mi declaraciones en contra de él para implicarlo en el ajusticiamiento de Somosas pero realmente no tenía él absolutamente nada que ver con el ajusticiamiento de Somosas si a mí me pusieran a hacer una lista de los 10 libros fundamentales de la literatura nicaragüense yo pondría de seguro entre esos 10 libros sin dudarlo un minuto Estirpe Sangrienta Estirpe Sangrienta es una narración de sus días en la cárcel la consecuencia del atentado que puso fin a la vida del dictador Anastasio Somosas García esto que estoy enseñando es un bosquejo de lo que se conoció entonces con el zoológico o el jardín zoológico de los Somosas y la primera parte de la casa presidencial en el número 1 era donde se le ponía el detector de mentiras a los prisioneros ahí empezaba su recorrido el número 2 era el cuarto de la costura que tanto Pedro como yo hablamos en nuestros libros aquí fue donde interrogaron a Pedro y donde le lo torturaron según él dice en sus libros después de aquí del cuarto de la costura Pedro pasó al garaje donde estuvo bastante tiempo en esa época que él estaba en el garaje yo estaba aquí en el número 7 que era una letrina una letrina llena de agua y aquí en el 5 había unos leones y Alberto Narváez estaba aquí en esta situación yo me comunicaba con Narváez por el lenguaje de los cerdos sordomudos cuando Pedro tenía necesidad de ir a hacer una cuestión fisiológica me sacaban a mí y lo metían a él a hacer su necesidad y luego él salía y yo volvía a entrar aquí nos cruzábamos pero no podíamos cambiar ninguna palabra ¿cuántas veces Pedro fue a la cárcel infinidad de veces aquí puedes preguntarle a muchas personas que fueron fueron como dicen compañeros de cárcel hasta habían militares también es que cada carceliada era una de esas cosas que no estaba programada ni pensada se fue a la cárcel se fue a la cárcel que es lo que le toca a una esposa que quiere a su marido que es madre que ya tiene a sus hijos también averiguar en qué cárcel estaba pedirle a Dios que me diera paciencia pedirle a Dios que me diera que ver cuando me contestaban el dictador Somoza para cuando se le podía llevar alguna alguna cajita con comida o con un refresquito a la cárcel no era visitarlo como ahora que puedes ir a las cárceles no, 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 no para mí olama y molejones ese acto guerrillero que estuvo manejado pues prácticamente por Pedro Joaquín Chamorro desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las ideas fue quizás el primer paso de la rebelión formal contra la dictadura de Somoza porque después de nosotros de Olami y Molejones de Pedro Joaquín de Reinaldo Tefer de Luis Cardenal que fueron los dirigentes principales de esta de esta invasión como le llamaron ellos vino el asunto de los sandinistas vino la revuelta de los sandinistas la organización del frente sandinista que creo que fue a eso de 1961 él tenía la fijación de iniciar un movimiento militar para completar su carrera política lo primero que me dijo en cuanto no más le pedido que formara la gente era que qué seguridad le daba yo con respecto a los compañeros le digo mire doctor a mí se me rindió el grupo de Frutepan ustedes se me han rendido le garantizo hasta el primer comando militar que haya de que nadie los va a tocar a ustedes cosa que así se hizo Pedro Joaquín en el 22 de enero era el coordinador nacional de la primera uno que hubo acá en Nicaragua Agüero era el candidato presidencial Pedro Joaquín era el coordinador nacional y yo era el secretario ejecutivo de esa primera uno Pedro Joaquín y yo teníamos serias diferencias con con Fernando Agüero e incluso cuando el 22 de enero nosotros Pedro y yo nos opusimos rotundamente a que se hiciera cualquier clase de locura el 22 de enero se demostró que no había nada porque lo que salieron fueron unos chopos viejos dos metralletas racing rifles viejos y una serie de cosas que no tenían realmente un valor desde el punto de vista técnico militar de esa naturaleza cuando comenzó la balacera en la realidad Pedro no tuvo absolutamente nada que ver el pacto cupia cumi que ya significó la identificación de Agüero con Somoza en la unidad alcanzada a través del triunvirato conocido que pavimentó el camino de la reelección de Somoza colocó totalmente en la otra acera Pedro Joaquín Chamorro y aunque siguió manejándose como con intencionalidad conservadora a través de lo que se conoció como acción nacional conservadora ya Pedro en ese tiempo estaba absolutamente convencido que solo abriendo el gran abanico de las opiniones e ideologías nicaragüenses en un solo haz contra Somoza podía realmente tumbarse la dictadura la prensa fue terrible sistemáticamente terrible en señalar todo lo que significaba el cupiacumi y no estábamos equivocados el cupiacumi significó la reelección de Somoza de Baile los grupos de poder del capital ¿verdad? quisieron hacer una nueva managua y es la managua larga que tenemos y perder una infraestructura con el pretexto de que con otro terremoto eso se iba a volver a caer donde jugó mayor papel en mi criterio pues Pedro el uso de la ayuda externa que eso era vital en un momento de gracia ¿verdad? para un país atrasado y pobre porque incluso pues cantidad de ayuda una pues se perdió otra se despilfarró y otra quedó almacenada después del terremoto comenzó lo que Pedro sí esta fue frase de Pedro el negociado social comenzó el régimen somesista a negociar con la necesidad social ellos sabían por dónde iban a pasar las nuevas construcciones de managua y se apresuraban a comprar por precios ridículos se los vendían al Estado en precios millonarios y sacaban enormes riquezas Pedro Joaquín tuvo que enfrentarse a un hombre enormemente poderoso en esa época como era Cornelio que lo acusó por injurias de la manera más de la manera más insólita más injusta que puede concebirse y en el juicio se observaron todas las violaciones que puede haber la ley y el derecho Cornelio le aplicó la ley que existía en ese tiempo que era muy dura que se podía demandar a cualquier persona en otro lugar y Cornelio lo fue a demandar a Masaya y ahí había una señora jueza dura implacable que lo condenó a prisión y cayó preso Pedro cayó preso injurias y calumnias uno porque con el doctor que él vivía en dimes y directas porque eran enemigos políticos y Cornelio lo castigó así se enfrentó con una malentía única así cuando lo llamó Cornelio diciéndole y amenazándole que él iba a enjuiciar le iba a hacer lo que querrá le dice que yo me voy a atender y te vas a dar cuenta de cómo mueres con quién te estás con quién estás contrarrestando en la segunda parte de este documental vamos a ver dos facetas de la personalidad de Pedro Joaquín Chamorro primero el periodista y el escritor el hombre público que desde la prensa construyó la república de papel para todos los nicaragüenses y luego el perfil humano de este hombre que se tomó la vida en serio pero que siempre le sobró tiempo para reír y amar ¿se considera enjuiciado doctor Chamorro? ¿se considera enjuiciado usted en estos momentos? sí señor y además mal enjuiciado porque no hay derecho para esto ¿se trata de perseguir algún juicio en realidad doctor contra la prensa? se trata de perseguir se trata de perseguir a la prensa independiente a la prensa libre se trata de se trata de acallar la libertad de expresión de eso se trata la prensa para Pedro era su vida te lo digo su vida no para beneficio de él propio sino para beneficio del pueblo de Nicaragua de los nicaragüenses y de muchísimas otras personas que amigos periodistas que nos que fuimos que nos fuimos conociendo durante ¿qué? ¿veinte? ¿cuántos años? los años de casados Pablo Antonio Cuadra y Pedro Joaquín eran primos hermanos en la época en que Pablo fue codirector de la prensa siempre ejerció esa esa función porque Somoza mantenía a Pedro de la Cárdena entonces Pablo Antonio estaba viendo el periódico la parte intelectual del periódico el doctor Chamorro sin duda alguna es el elemento que moderniza el periodismo nacional de unos periódicos provincianos como eran la noticia Flecha la estrella de Nicaragua etcétera surge el periodismo moderno pero surge en las páginas del diario de la prensa cuando el doctor regresa de México hacia Nicaragua que él traía conocimientos de periodismo un poco más moderno en México el periodismo de la foto grande en primera página del título grande el periodismo de la vida cotidiana el periodismo avanzado ya con algunos elementos de modernización de cara a una situación anómala como era la de tener una dictadura férrea como fue la somocista él se va no solo montando haciendo su propia trayectoria no solo como como periodista sino como político y se da una amalgama en su propia personalidad de periodista y político él siempre fue fundamentalmente periodista Pedro Joaquín Chamorro cuidó su prensa como cuidar la niña de sus ojos pero no la cuidaba como como digamos como origen de ninguna fortuna para nosotros Pedro era un líder un líder no solamente como periodista sino también un líder como político Pedro Joaquín Chamorro fue el maestro más grande que tuvimos y además de eso la prensa era como nuestro pogrado de periodismo todos los periodistas ansiábamos trabajar en el diario de la prensa no era simplemente alguien que pudiera ejercer una jefatura de redacción o preocupado por el contenido nada más del periódico tenía preocupación sobre no solo sobre los aspectos humanos el aspecto técnico él quería estar involucrado en todo llamaba la atención porque era de los primeros que llegaba era también que se iba hasta que tomaba las pruebas del periódico en la mano disfrutaba del trabajo de corrección de chequear de los regaños de las contradicciones de las discusiones con los redactores da una impresión como que había nacido para ser periodista el olfato periodístico del doctor Chamorro es indiscutible es decir las principales noticias que publicaba la prensa eran una parte el doctor Chamorro y otra parte sus seis reporteros redactores como le llamaban en ese entonces en alguna manera las noticias que publicaba la prensa tenían tintes políticos pero es que la época y el enemigo que teníamos enfrente de Nicaragua que era la dictadura somocista no dejaba otra alternativa todo lo que se dijera en materia de corrupción de crímenes de latrocinios todo lo que se dijera sobre la dictadura o en contra de la dictadura se quedaba pequeño de cara a la realidad a mí me tocó presenciar dentro del gobierno como funcionario primero del Banco Nacional y después del Banco Central esa situación adversidad política tremenda digamos casi con pasión sobre Pedro especialmente el último Somoza en mi criterio tenía una mentalidad más dictatorial Pedro pues digamos desde el punto de vista de su criterio sus editoriales diarios sus comentarios específicos sobre corrupción o situaciones del ejército o situaciones de la policía todo esto molestaba profundamente pues a Somoza y entiendo que eso creó una situación de adversario pues a muerte las opiniones los criterios políticos que el doctor Chamorro generaba como 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 ciudadano nicaragüense se expresaban más que todo en sus editoriales en sus editoriales explosivos tremendos verticales valientes a favor de Nicaragua yo siempre me he preguntado hasta donde fue más periodista y hasta donde fue más político pero aquí en Chamorro yo creo que fue las dos cosas no podría decir que fue más periodista o que fue más político y cuando digo político me refiero a la persona que es capaz como decía el Che Guevara de tener capacidad de indignación frente a las desigualdades frente a las iniquidades del poder o frente a las iniquidades del sistema y esa capacidad de indignación Pedro siempre la tenía y la hacía esas contradicciones es las que vertía en su periódico como periodista yo antes de llegar a la prensa pues vinculaba siempre el nombre de Pedro Joaquín con la prensa no creía uno que podía existir la prensa sin Pedro Joaquín o Pedro Joaquín sin la prensa como que eran parte de un todo el periódico y el mismo otra cosa que le preocupaba a Pedro Joaquín era la actitud que muchas veces amigos de él de la empresa privada guardaban hacia Somoza y llegó un momento en que lo fustigó también duramente en el periódico por su somocismo y por su coqueteo con Somoza miembros famosos de la empresa privada de la época llegaron un momento llegaron hasta le quitaron anuncios a la prensa había una huelga en X en X empresa pero grande potente y teníamos que ir a cubrir a cubrir eso porque era noticia había una huelga y entonces él nos decía siempre pongan las dos versiones busquen a los obreros a los líderes de los obreros y entrevístenlos a ver cuáles son sus demandas y busquen al gerente de la empresa para que también salgan las dos versiones y que el público sea el que juzgue quien tiene la razón entonces a pesar de eso no hubo no hubo una llamada sino como digo en ocasiones repetidas el magnate de esa empresa lo llamaba y le decía ve hombre me estás perjudicando porque aquí vinieron tus redactores si me publicas eso en la prensa mañana te quito el anuncio y lo que hacía el doctor Chamorro era decirle que lo quitara y le colgaba el teléfono yo digo que Pedro Joaquín le debía mucho a la dictadura o a la dinastía su espíritu de narrador la dictadura precisamente por ser un elemento de censura a él le había la prensa se le prohibió es decir estaba precisamente sumida bajo censura de manera que él no podía escribir los editoriales a lo que estaba acostumbrado a hacer diariamente él comenzó también a buscar realmente a reencontrar diría yo la beta de escritor que siempre llevó en sí mismo y gracias a eso gracias a esa censura por lo tanto indirectamente es que tenemos al Pedro de Richard Siete Jesús Marchena el enigma de las alemanas y probablemente hubiera dado creo yo muchísimo más porque tenía otros proyectos literarios para el tiempo en que lo asesinan a mí me parece además uno de los excelentes narradores con que cuenta la literatura nicaragüense opacado lamentablemente por la personalidad periodística y política de él pero los cuentos de él y eso yo podría retar a quien sea digamos estamos con una buena capacidad literaria merecen un lugar verdaderamente señero dentro de la literatura nicaragüense esa también es una realidad no es una ficción creo que Pedro Joaquín tenía una profunda convicción de que el fundamento de las libertades democráticas era la libertad de expresión por eso eso fue su última retaguardia defender la libertad de expresión como el fundamento de todas las otras libertades políticas ese concepto de Pedro Joaquín que sin libertad de prensa no había libertades es un concepto hoy universalmente aceptado no se sentía no se entendía así en su época ahora bien él al mismo tiempo tenía razones para adversar a la dictadura y la dictadura al cerrarle las opciones a todos los nicaragüenses le cerraba las opciones a él y se confundía el periodista con el político como me enamoro ay Dios mío como me enamoro fíjate que nos enamoramos nos conocimos en el gran lago de Nicaragua en las costas del agua de Nicaragua ahí no dejó de dejar de visitarme durante más de un año me conoció en una finca en Riva y después llegaba semanalmente en aquella época que no había pero ni transporte solamente el autobús y que duraba no sé cuántas cuántas horas y se arruinaba en el camino Pedro no dejó de llegar a visitarme y a endulzarme el oído y a conquistarme hasta que yo le dije sí te quiero después de mucho tiempo él era carácter fuerte bravo pero se arrepentía muchas veces de las cosas que decía en un impronto y se arrepentía y pedía excusas bellísimo era bellísimo guardo cantidades de papelitos perdóname así así cartitas de amor leíamos yo se bello no 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 fíjate que ya me estás hablando de Pedro me parece como que es ayer y no me emociono era rajatabla era intransigente intolerante algunas veces también porque era su carácter así muchas de las familias tal vez de algunas de nuestras familias herencias que tenemos pero al mismo tiempo si era tierno cariñoso y muy doble Pedro se podría decir que era rajatabla en la medida en que esto implica ser absolutamente sincero no es que tuviera un un carácter digamos muy fácil en un sentido de que querer agradar absolutamente a todo el mundo sino que como el ámbito en que él vivía era un era un ámbito político por lo general hostil y digo hostil a toda actitud pura sincera frontal contra la dictadura y contra la corrupción en ese tiempo él yo creo que necesitaba ser rajatabla apasionado hasta discutir levantar la voz y todo este tipo de cosas pero tampoco rajatabla por intolerante era muy tolerante en lo que se refiere por ejemplo a la gente a la misma gente que trabaja en la prensa que como ya te digo era gente de diversos signos ideológicos un gran amigo de sus amigos muy sincero una virtud que es difícil saber si es virtud o no muy fraco uno no sabe si eso es bueno o es malo a veces sí a veces no verdad principalmente muy amigo entregado con sus amigos en lo que yo vi y en su hogar la principal cosa que más lo molestaba era la mentira pues él era muy quedado a afrontar la verdad y decir la verdad siempre y cuando le mentían pues era era muy duro para él era bromista le encantaba hacer bromas con los niños él se relacionaba con los niños con bromas un hombre un hombre con un profundo sentido y práctica de la ética y de la moral eso al mismo tiempo lo hacía ser muy franco decir las cosas y amar al pan pan y al vino vino de una manera abierta de tal manera que algunas veces resintió a algunos amigos cuando fue demasiado franco pero nunca dejó de serlo él tenía un hábito que siempre lo fomentó y es la tertulia y en su casa nos reuníamos para atardecer y él escuchaba con mucha paciencia incluso críticas que le hacíamos a ciertas publicaciones o ciertos enfoques de la prensa incluso él tomaba notas que después le servían para editoriales pero siempre él tenía esa tendencia que él quería imponer su propio criterio y apreciaba que algunos amigos no estuviéramos de acuerdo con él porque él se alimentaba de todas las tendencias que pudieran ser influyentes e interesantes para él el principal defecto de él pues era pues ese de que algo le quedaba de de imponer criterios pues poca flexibilidad a la conversación a la discusión cuando hay un problema pues uno trata de resolverlo conversando conversando persuadiendo y tal vez pues esa paciencia no la tenía él escuchaba pero él tomaba sus decisiones políticas muchas veces contra la voluntad de muchos de sus amigos además él mucho se resentía porque muchos de sus amigos le fallaban en política se le pasaban a otros bandos entonces eso lo resentía sobre todo en un tiempo cuando amigos de su círculo se fueron al partido que en ese tiempo él apodaba el partido zancudo se le zancudieron entonces eso lo ponía él desquiciado que era conflictivo era inevitable por su intransigencia frente a la dictadura y la propensión que tuvieron los dirigentes del partido conservador y de la oposición nicaragüense pero básicamente el partido conservador a creerle a Somoza y a entenderse con Somoza y él no aceptaba eso la imagen de Pedro Joaquín conflictivo deriva de su ruptura constante con los entendimientos que los conservadores tuvieron con el somocismo que era autosuficiente yo pienso que deriva de ese carácter más bien de los cardenales que de repente son capaces de pasar entre los amigos inmediatos y percatarse que están ahí su lucha contra la corrupción era tal que una vez lo acusaron a él de que había metido un automóvil que había comprado un automóvil con libre introducción que era muy común en ese tiempo entonces se puso furioso y devolvió el carro se fue a devolver el carro a la casa Pela que le había dado eso no le advirtieron a él que había sido introducida libremente entonces él devolvió el carro yo conservo una carta Pedro Joaquín que me cuenta eso y me dice cada vez que me ataquen por esta libre introducción que no supe que me habían que me habían dado el carro con esa libre defenderme siempre y aquí está esta carta que te pongo y me mandó la documentación el compartir con sus amigos esa vida social era uno de los momentos más alegres para el doctor Chamorro como que se atraía de la política e invitarte a tu casa a conversar bajo un letrero que decía todos los que vivimos aquí somos amigos del general Somoza un letrero que se puso de moda en los años 70 y haciéndolo guase entre trago y trago una de las cosas que mucho le gustaba al doctor Pedro Joaquín Chamorro hay que decirlo sus buenos tragos se echaba y de repente también estallaba con intemperancias y era un hombre de carácter duro fuerte no creamos que era una mansa paloma al contrario siempre fue fuerte yo podría decir que en el diario de la prensa una gran cantidad de personas que ahí laboramos tuvimos una relación de amistad y no una relación jerárquica con el doctor Chamorro te digo la diferencia porque una relación jerárquica siempre va acompañada en algún sentido de no discusión sino de obediencia de sentir que órdenes son órdenes no con Pedro todo se permitía discutir todo se permitía racionalizar claro él era tenaz en su en su en su forma de pensar y en lo que él creía que era que era su razón y la discutía y la peleaba a fondo pero permitía ese tipo de discusión tenía una característica y esto es muy significativa él difícilmente se dejaba ganar una discusión pero independientemente que te la ganara a las buenas o a las malas él de inmediato al poco tiempo regresaba para hablarte de otras cosas digamos en mi caso me decía vamos a jugar una mesa de ping pong había una mesa de ping pong en la prensa entonces eso distensionaba la cosa eso nos hacía ver de que la amistad seguía de que la relación fraterna estaba más allá de cualquier tipo de discusiones Pedro Joaquín siempre fue un hombre que le interesó mucho la relación la relación con el pueblo la relación con la ciudadanía la relación con los pobres sobre todo y además era un nicaragüense creo yo Pedro Joaquín era un prototipo del nicaragüense él prefería comerse un vigorón un gallo pinto una fritanga antes de que lo llevaran a lugares sofisticados de la comida y le gustaba la chicha le gustaba la horchata y le repugnaban las las bebidas estas gaseosas él se disfrazaba se ponía una boina de torero de torero entraba con su capota y conocía magistralmente una serie de pasos era conocedor de la tauromaquia sabía las chicuelinas las verónicas los muletazos por arriba por abajo en una de esas tantas corridas creo que dos años antes de su muerte el toro lo golpeó porque se le pegaba demasiado era un hombre era un hombre valiente porque meterse en ese deporte sin ser torero profesional le zumba y Pedro tenía muchas cosas agallas para estar dentro del ruedo con un toro que podía haberlo matado también él hacía tenía un viñedo unas uvas que él cultivaba en su casa Pedro era muy curioso y él mismo colectaba las uvas las exprimía y a sus amigos más cercanos le regalaba una cosa horrible espantosa que le llamaba el habanero Pedro porque era se llamaba habanero no rone fuerte en tiempos de la colonia española creo yo y después a veces me preguntaba ¿y cómo estaba el habanero? extraordinariamente malo le agregaba yo se ponía a reír después nos tomábamos un tequila Pedro tenía cosas excepcionales también tenía una motocicleta y esa motocicleta en San Juan del Sur ya se sabía porque era tempranera de las 5 de la mañana ya estaba él con su motocicleta dando vueltas investigando jodiendo decíamos eso porque pasaba despertando lo que estábamos durmiendo y aquí en Managua también salía esas cosas también recuerdo en todas sus aficiones él mezclaba los viajes a Solentiname a ver a Ernesto Cardenal en su famoso lancha lancha que se llamaba La Santa Libertad a él le gustaba venir a Masaya a participar en las procesiones de San Jerónimo era un poco retraído para bailar ¿verdad? y entonces los amigos lo empujábamos ¿no? ¿y qué? y entonces tenía que volar hacia la calle a bailar junto con la gente que iba en la procesión y después era la broma era un tipo de extraordinario humor aunque a veces se lo tenía que reprimir por la imagen pública que él tenía un tipo que disfrutaba del humor intensamente del que le hacían y del que él hacía una vez con El Mundo Jarquín nos invitó a San Juan del Sur y yo creo que fue el mundo el que llevó unos pedos chinos ¿verdad? entonces había un circo de mala muerte pues un circo así como el de Firulich en San Juan del Sur y nos invitó a todos los que estábamos ahí en su casa al circo pero era más que nada para volar los pedos chinos del mundo Jarquín o sea que él era como pionero de la gracia y de la simpaticura y de la broma pero la broma bien hecha con lo único que él no tenía no se le podía bromear a él era con la prensa adoraba la prensa amaba creo que solo a la violeta podía haber querido igual que a la prensa pero él era un hombre jocoso y como te decía su broma su humor nunca fue de burla siempre era amistoso para hacerse a la gente sentirse bien vivía contento todo le encontraba el ángulo jocoso y esa en mi opinión es su más grande rasgo de ser un hombre decente y noble uno en un matrimonio uno va conociendo y no lo puedes hacer tampoco que se domestique a uno ni la mujer se va a domesticar al hombre siempre nos llevamos muy bien y cambiábamos de opinión en nuestras camas a eso es lindo no es que te vas a poner como una placera dime que te diré no arreglar los problemas matrimoniales en la cama las imágenes que van a ver a continuación corresponden al penúltimo discurso político que pronunció mi padre el 4 de diciembre de 1977 en Chinandega su último discurso no sabemos si alguien lo habrá filmado pero ocurrió algunas semanas después en Natagalpa cuando le entregó la presidencia de Udel al doctor Rafael Córdoba Rivas porque él no aceptó ser reelecto para ese cargo él decía que si luchaba en contra de la reelección de Somoza tenía que dar el ejemplo en su propia familia política pero cuál era el proyecto político de Pedro Joaquín Chamorro la república por la que tanto luchó y soñó y en qué circunstancia fue que se produjo su asesinato estos son los temas de la tercera entrega del documental Pedro Joaquín Chamorro ayer y hoy yo diría que en este momento que en este mes de diciembre está comentando a cambiar aquello que nuestro querido Manolo Morales inolvidable compañero tanto mencionaba la correlación de fuerzas porque hace dos o hace tres años de la política de derechos humanos evidentemente ha habido en quienes pusieron a los Somoza en quienes siempre han respaldado a los Somoza una retracción una negación respecto de él no tiene tampoco a los empresarios progresistas de este país a quienes ha comenzado a perseguir como a la familia Mántica no tiene a los sindicatos y además afronta una heroica insurgencia revolucionaria de parte del Frente Social está pues en una trampa y dentro de esa trampa presionado por muchas fuerzas acepta dialogar pero retrasando el tiempo retrasando el término del diálogo para poder maniobrar y salirse de la trampa y es así que hace una seña al factismo para decirle con voz hermano me puedo volver a entender y es así que atrasa el diálogo a que se le está estrechando para ver si en el exterior suena un poco eso de las tales elecciones municipales que se están haciendo aquí queremos compañeros ser bien conscientes de este momento él ha caído en una trampa y cada nicaragüense cada uno de ustedes debe de ser un centinela que le impida salir de la trampa pero Joaquín a diferencia de los políticos nuestros para quienes la vida pública es una mesa de juego para hacer viveza para su propio bienestar personal o también es teatro pero Joaquín era auténtico pero Joaquín era diferente en dos sentidos por un lado no aceptaba que hubiese la menor posibilidad de solución a los problemas de Nicaragua con el somocismo por eso su lucha muy fuerte con el sector del partido conservador que siempre estuvo dispuesto a entenderse con Somoza pero por otro lado tampoco creía de que la solución a Nicaragua era una reproducción de la experiencia cubana o la experiencia soviética conoció a un Pedro Joaquín que se distanciaba de uno por su defensa de la libertad y se distanciaba de otro por su defensa de la justicia social él logró cohesionar a varios grupos políticos muy disímiles como por ejemplo el partido socialista el partido liberal constitucionalista el partido social cristiano una rama del partido conservador y eso fue Udell fundado en diciembre de 1974 pero a él le faltaba algo que en política es importante y es el carisma él era demasiado franco y demasiado sincero para poder penetrar en todos los recovecos y ajetreos que tiene la política una ocasión me acuerdo no me acuerdo exactamente pero algo me preguntó él que qué posibilidades le veía yo a él a ser presidente de la república y le dije ninguna vos me podés hacer a mí presidente con toda mi antipatía le digo yo pero vos nunca si vos escribís todos los días en contra de alguien y para ser presidente hay que escribir a favor yo diría que no lo apoyaron por cobardía definitivamente él decía claro y pelado hacia dónde íbamos y las circunstancias no eran muy halagüeñas o sea que la lucha de Pedro Joaquín todo el tiempo lo supo que era seria en cuestiones familiares y afectivas sí teníamos mucha coincidencia en cuestiones políticas no tanto porque Pedro Joaquín fue un irreductible antisomosista que nunca consideró la posibilidad de pactar con Somoza yo pertenecía al partido conservador que pactó con Somoza en diversas oportunidades y eso no lo toleraba él pero eso no afectó jamás la relación personal que tuvimos le tocó vivir a él tres pactos el pacto de su tío doctor Carlos Cuadra Paso el pacto del general Emiliano Chamorro con Somoza y el pacto del doctor Fernando Aguero con Somoza fue enemigo a CRM de los tres y los fustigó también y los atacó fuertemente no creía en las componendas que di menos con Somoza porque él manifestaba que no se podía pactar con la corrupción aunque Pedro pues se llamaba conservador teóricamente es liberal la libertad básica a Pedro Joaquín Chamorro dentro del partido conservador de Nicaragua pues siempre se le sintió como alguien que en realidad no estaba identificado con el partido conservador creo que Pedro por ese lado también él tenía su propia idea su propio modo de actuar su propio pensamiento su propio pensamiento político él es fundamentalmente un cristiano comprometido con los cambios comprometido con la democracia comprometido con los pobres en ese sentido creo que políticamente hablando estrictamente hablando yo creo que Pedro Joaquín lo podríamos clasificar como un socialdemócrata una persona que cree mucho en la parte social en los derechos sociales de los trabajadores que lo ubican un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha dicen algunos pero la verdad es que mi pensamiento es que él fue un hombre de derecha moderada social cristiana él era conservador prueba de ello es que él fundó Acción Nacional Conservadora dentro porque dentro del partido ese movimiento porque estaba totalmente en desacuerdo con el espíritu o la política pactista de muchos conservadores que estaban dentro del partido él tendía siempre a una especie de unidad con otras fuerzas políticas había gente conservadora que no quería nada con las izquierdas y Pedro decía que no podía dejarse dentro de una una alianza a nadie fuera de la fuera de esa alianza y él le aceptaba perfectamente a las izquierdas no lo veíamos con mucho agrado y simpatía pero no creo que estábamos equivocados porque la verdadera unión era sin discriminación ninguna pero los conservadores no estábamos en ese momento preparados para formar parte de una gran coalición nos llegamos a convencer que era su pasión anticomunista la que lo hacía chocar ¿verdad? con el movimiento obrero que nosotros dirigíamos pero no les obliga a decir no era un antiobrero en algunas huelgas que hicimos en ese lapso la prensa nos ayudaba económicamente teníamos las páginas de la prensa para nuestra defensa como 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 sindicalismo en nuestro movimiento obrero y también en los ataques que hacía el Somosismo porque hasta lo echaron preso algunas veces también nuestro movimiento obrero declaraba huelgas y hacía manifestación en apoyo al doctor Pedro Aquichamorro él me contaba que era un gran convencido y que solamente logrando y él lo dice en varias de sus escritos y demás esa simbiosis entre los políticos y los obreros era que se podía lograr la transformación en este país y el cambio de las estructuras era un empresario moderno tenía un concepto social de la empresa pues él se sentía muy orgulloso porque él repartía utilidades a sus empleados fue uno de los primeros por ejemplo que reparte el 10% de las utilidades netas de su empresa de la prensa fue la primera empresa que reparte entre los trabajadores que todavía persiste si en Nicaragua hay aristocracia pues él era aristócrata estaba emparentado con toda la mayoría de los grandes ricos de Nicaragua ellos lo veían a él como una especie de Felipe Galité pero en realidad no era así por supuesto si en un gobierno de Pedro Joaquín ellos hubieran tenido que pagar impuestos como Dios manda Pedro Joaquín enfrentó una contradicción con el gran capital conservador lo cual significaba una contradicción con el partido conservador porque siempre estuvieron preocupados más por un entendimiento con Somoza que por una resolución de la dictadura curiosamente pero Joaquín nunca fue bien visto con los Estados Unidos porque Somoza siempre fue como el procónsul de la política norteamericana en Centroamérica siempre les habló claro con una franqueza que podía hablarle a un amigo o a un corregionario así les hablaba a los personeros de la embajada norteamericana porque siempre les manifestó su creencia de que ellos apoyaban a Somoza Pedro Joaquín esencialmente era amigo de los Estados Unidos pero no no era servil la relación de Pedro Joaquín con el tercerismo y el frente sandinista está también vinculada a su relación con los Estados Unidos el triunfo de Carter despertó una gran expectativa una gran esperanza en los sectores antisomocistas que no éramos del frente sandinista pero por el otro lado también hubo una evolución del frente sandinista con la tendencia tercerista que creó el grupo de los doce un grupo de empresarios de dirigentes religiosos y de intelectuales que tendían un puente con los sectores no sandinista y entonces en ese momento se dio una gran convergencia diría de tres sectores él me envió este ejemplar del enigma de las alemanas que había sido su último libro con una dedicatoria que dice Sergio un abrazo del probable número 13 Pedro Joaquín Chamorro esta dedicatoria es un tanto enigmática porque dice del probable número 13 cualquiera podría pensar que Pedro Joaquín iba a ser el número 13 del grupo de los doce esto sería me parece un tanto oportunista afirmarlo así porque nunca lo hablamos hubiera sido una gran cosa tenerlo dentro del grupo de los doce pero me parece que él quería seguir siendo la cabeza de una entidad distinta como era la UDEL me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza porque el problema de Nicaragua es Somoza Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país estableciendo una dictadura dinástica a base de represión a base de fraudes electorales lo que ha traído como consecuencia la insurgencia la otra violencia de manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio con participación repito de todos los sectores pero para salir de la dictadura no para transar con la dictadura y quiero decir también que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza mandan la muerte para que defiendan su interés nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL es hacer crecer la confianza en UDEL es hacer crecer las movilizaciones de UDEL es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días es capturar cualquier papel es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la plama perecí y esto de plama perecí creo que ha llegado la hora de decir las cosas va a decir la historia que no solo derramó la sangre de sus hermanos sino que traficó con ella Pedro era profundamente cristiano y su cristianismo le daba una gran paz espiritual como para estar preparado para la hora de su muerte con una gran resignación cuando se impuso en la prensa la censura en 1974 y que Somoza obligó a la prensa a publicar un enorme manifiesto somocista en acto incriminándose Pedro Joaquín movió cielo y tierra con la CIP y con otras organizaciones para que le permitieran al menos la defensa y en su defensa histórica que sale en las mismas páginas del diario de la prensa le dice al final el golpe que usted me tiene reservado y se está dirigiendo a Somoza de Bailo de antemano lo recibo con la seguridad de que ni la amenaza del mismo golpe ni ninguna otra que usted me pueda hacer va a disminuir mi deseo de que Nicaragua vuelva a ser república que Nicaragua llegue a constituir un país democrático yo comparecí digamos a una reunión del alto mando militar acompañando al general Sánchez que me pidió que lo acompañara primero se habló de la necesidad de capturar a Pedro Joaquín Chamorro e incluirlo en la lista de los procesados aunque no tuviera la menor vinculación y en esa forma digamos de una manera masiva que Pedro Joaquín se hubiera condenado y pudiera digamos dejar de estar molestando al gobierno de los Somoza que se sentía todos los días prácticamente agredido con los editoriales más extraordinarios que se han escrito dentro del periodismo de Nicaragua pero hubo otras voces que dijeron a Pedro le convendría más que lo capturáramos y no que le aplicáramos la otra alternativa que es la de que cuando Pedro circule que Pedro caminaba a veces bastante por la calle de la manera más imprudente sencillamente miembros de la seguridad o soldados disfrazados de civiles lo secuestrarían en la calle lo meterían a un taxi que es el vehículo que usarían y luego Pedro sería montado en un helicóptero para ser tirado al mar esa cuestión fue espantosa entonces yo del consejo de guerra bajé directamente a la prensa y hablé con él él no demostró terror cuando yo leí el diario de él después me convencí que sí lo había impactado tenía aquí pero yo lo digo aquí grabado en su cabeza en su corazón que lo iban a matar también así y a mí me lo decía ahí en la cama me van a matar y hasta lloraba así bueno tal vez nadie lo ha oído pero lo estoy diciendo ahora ya no puedo hablar lloraba por el sufrimiento de lo que pasaba en este país tal vez muchas veces porque no podía hacer lo que él deseaba recuerdo recuerdo que andaba siempre en un carrito Volkswagen él y su señora sin guardaespaldas y sin nada y yo se lo decía a Pedro no seas bruto le decía anda con un guardaespaldas anda con un carro mejor pero él no entendía pues ah que cosa decir cuando si lo quiere matar uno lo mata de todas maneras tenía una determinación clara nunca puso en tela de duda que si algo le iba a pasar le pasaría bajo presión del gobierno de Carter cuando ya le ha dado el infarto a Somoza cuando ya el país se siente que está hirviendo la caldera ya no aguanta mayor presión se suelta la prensa el 19 de septiembre de 1977 y entre ese lapso y el 10 de enero de la muerte de Pedro se hacen todo ese tipo de denuncias y muchas de las que habían quedado rezagadas porque no se habían podido destapar por la censura incluso terminan en diciembre presentando un enorme abanico un enorme círculo un abanico circular que presentó el diario de la prensa de todas las propiedades de los Somoza en la que se ponía con mucho énfasis la última y quizás la más sangrienta plasma férice la lucha contra la corrupción no es de ahora pero Joaquín fue uno de los iniciadores de esa lucha y que posiblemente le costó la vida le costó la vida y ese lucha contra la corrupción que le costó la vida a Pedro Joaquín también votó el gobierno votó el gobierno de Somoza exactamente la noche antes de su muerte estábamos en esta misma sala con Pedro Joaquín Pedro J. Quintenilla Orlando Trejos y Ramiro Sacasa Guerrero y como a las 7 y 15 de la noche él dijo bueno me tengo que ir porque hoy doña Margarita Cardenal de Chamorro mi madre está cumpliendo 78 años cuando yo tenga esa edad que me faltan 25 dijo estaremos en el otro siglo y estaremos hablando de Somoza como hoy hablamos de Celaya fue la última vez que que hablé con él la muerte de Pedro Joaquín cayó como un rayo en el diario de la prensa el como que te hubieran cortado la cabeza no sé de dónde agarramos fuerzas para sobreponernos a las primeras horas que transcurrieron entre lo que se comenzó a conocer como accidente y lo que poco a poco después se fue esclareciendo que se trataba de un brutal asesinato ver su cadáver el perforado de de esquirlas en la en la del escopetazo en la en el en el hospital Manolo Morales conducir luego esa gigantesca manifestación que salió de allí en la tarde hacia su casa de habitación poder proyectar todo eso sobre la población desde el propio diario de la prensa revistió una toma de posición que no sé de dónde sacamos fuerzas para hacerla para mí no hay duda de que este asesinato fue organizado por la propia dictadura había muchas voces dentro de la dictadura que decían que parara pero aquí en Chamorro desde el juicio que le hizo Cornelio Huck que lo obligó a comparecer a los tribunales las acusaciones constantes que él hacía contra plasmaféresis del cubano Pedro Ramos en sociedad con Somoza que compraba la sangre a la gente pobre a los borrachitos a los miserables y para fabricar plasma que exportaban a los Estados Unidos un negocio que solo tenía en América Latina Baby Dog Duvalier en Haití y Somoza en Nicaragua dentro del elemento civil del gobierno de Somoza o los gobiernos de los Somoza esta cuestión se manejaba siempre como un secreto a voces en cuanto a que la eliminación de Pedro era necesaria para la supervivencia de la Guardia y la supervivencia del liberalismo su muerte fue como premonitoria se percibía que algo muy grave iba a venir como efecto resultó posteriormente y Pedro decía también muchas veces que la caída de la dictadura iba a ser como un cocodrilo herido que los coletazos iban a ser terribles y él fue la última gran víctima de ese coletazo de cocodrilo herido ese entierro que fue lo más grande que se ha visto en este país no he visto yo otro todo el pueblo entero humilde llorando lloraban la muerte de Pedro y no se llora nada más que por lo que se siente no voy a llorar yo a menos que esté esperando cebollas y la gente lloraba lloraba porque se les había muerto le habían asesinado al hombre que estaba todos los días desde las páginas de la prensa acusando toda la injusticia que cometía la dictadura la muerte de Pedro Joaquín fue una conmoción nacional afectó a todo el país no solo nacional sino internacionalmente comenzó allí la lucha contra la dictadura más acelerada fue la chispa que encendió la lucha para el derrocamiento de Somoza él nunca se imaginó nunca se imaginó lo que iba a provocar su muerte y menos aún se imaginó que su esposa iba a llegar a la presidencia de la república y en la última parte de este documental vamos a ver el legado de Pedro Joaquín Chamorro y cuál es la vigencia que tienen hoy 25 años después su ideario y su ejemplo y por eso es que Udell está formada por todo el espectro ideológico nacional por eso es que en Udell hay conservadores hay liberales hay socialistas hay comunistas hay social cristianos hay obreros sindicalizados porque si este país va a tener una solución cívica y democrática todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar de media Udell quiere y está construyendo ese sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana para finalizar compañeros nuestro grito de siempre Nicaragua volverá a ser república yo creo que es un mojón histórico en la vida de Nicaragua porque me parece que la Nicaragua no era lo mismo antes de Pedro y después de Pedro fue un inicio de todos unos procesos que terminaron a las inmediatas en la revolución sandinista y después unos esfuerzos de vivir un poco más a fondo los valores democráticos que hemos logrado mucho todavía como político él no tuvo un éxito como él hubiera deseado más bien yo lo recuerdo a él como un líder cívico el mártir de las libertades públicas como lo llamó el doctor Celaya Rojas su muerte es la mayor contribución que hizo Pedro a la democracia nicaragüense porque la democracia nicaragüense se inicia llamémosle así una pretendida iniciación de democracia el triunfo de la revolución popular que no era sandinista sino la revolución del pueblo nicaragüense que fue apropiada por los sandinistas su mayor contribución es su presidencia desde la tumba cuando su esposa llega a la presidencia yo veo a Pedro Joaquín ahí en muchas cosas primero logró una cosa muy interesante que es la despolitización del ejército nadie puede decir hoy en Nicaragua que el ejército sea político segundo se estableció un sistema de libertad de prensa al punto que es irrestricta pues totalmente irrestricta libre libérrima pues en Nicaragua tercero y se le dio comienzo se pasó de los viejos esquemas ¿verdad? de las presidencias imperiales a una presidencia humana una presidencia democrática consciente de los otros poderes y de la opinión pública y eso se mantiene claro hubo un retroceso en estos últimos años la edificación de la democracia en Nicaragua por muy imperfecta que sea por muchos defectos que tenga siempre tendrá que tomar en cuenta el aporte de Pedro Joaquín Chamorro que siempre exigió aquí a costa de su sangre a costa de su vida lo que nosotros tenemos hoy que son elecciones libres derecho a elegir libertad de palabra derecho a organizarse derecho a opinión derecho a manifestarse imperfecciones digo porque todavía la lucha contra la corrupción que el presidente Bolaños ha empezado no termina la idea de la libertad que está relativamente o bastante bien alcanzada la idea de la justicia socioeconómica que no está ni remotamente alcanzada y la idea de separar totalmente pero totalmente los intereses de los gobernantes de los intereses del Estado que recién se comienza a alcanzar con el gobierno de Violeta Chamorro y el presidente Bolaño a mí me molesta tremendamente cuando ciertos diputados recogen quieren aparentemente como recoger el nombre de Pedro Joaquín Chamorro como que es el nombre de un muerto que no tuvo una gran responsabilidad histórica y una gran trayectoria en este país en su lucha contra la corrupción porque no solamente fue contra una dictadura sino fue una lucha contra la corrupción que implicaba el régimen de Somoza no podía existir la democracia para Pedro Joaquín si tuviera un ápice de corrupción en algún gobierno o en algún partido político aunque fuera de oposición El pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro es más vigente que nunca ahora porque ha quedado demostrado que su gran preocupación por las instituciones democráticas que es la que él miraba amenazada por la concepción por la concepción de los movimientos de liberación nacional de esa época hoy a estas alturas nadie duda de que fue digamos el punto vulnerable por donde se escapó toda la revolución la mayor contribución de Pedro Joaquín Chamorro a Nicaragua ha sido la libertad de expresión su lucha por la libertad de prensa por las libertades públicas si este país este no él sembró esa 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 imagen o menos dicho esa 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 esperanza o ese derrotero de los de los nicaragüenses si Pedro Joaquín Chamorro aquí no se hablara de libertades públicas ni se hablara de libre expresión viviéramos quizás en las cavernas la no reelección esos son otros los principios de él no reelección entonces esos principios de él y de justicia social eso conserva su vigencia todavía estamos en la lucha contra la corrupción todavía estamos luchando por la no reelección y las circunstancias de ahora se están llevando a cabo y se están produciendo los mismos fenómenos de antes la historia pareciera que se repite y no cogemos lección de la historia se necesita una una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad de una sociedad más justa que es lo que anhela lo que desea la mayoría de los nicaragüenses el doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua fíjate Daniel lo que yo acostumbro responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México Dicen allá y usted tiene miedo si tengo miedo contesta el otro pero cada quien es dueño de su propio miedo La bala que me llena será bala con alma el alma de esa bala será como sería la canción de una rosa desnuda si las flores cantaran un olor de un tocacio si las piedras oyeran con la piel de una música si nos fuese posible tocar las canciones desnudas con las manos o 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